Bueno a todos chicos, como podéis ver en el video de hoy voy a hacer la review y a probar un poquito estos cascos que los vi el otro día en oferta en Amazon y dije oye los voy a comprar, vamos a probarlos y vamos a ver si verdaderamente merecen la pena porque son inalámbricos con un montón de características y cuestan tan solo 25€ Vale chicos, como veis tenemos ahora ya aquí la caja de los cascos y me llama la atención porque es una caja bastante sencilla, o sea color blanco normal me recuerda mucho a las cajas de los iPhone, no sé si lo habrán hecho a posta y vamos a ver como se abre Vale mira, yo para abrir cajas a veces voy algo mal porque hay ciertos tipos de caja que cuesta, vale en este caso yo siempre os recomiendo que abráis la caja con cuidado, vale que no abráis la caja, lo bestia, que luego se pueda romper intentad siempre si podéis abrirla con mucho cuidado, vale lo primero que hay que quitar es este plástico de aquí, pero me está costando la vida yo ya os digo, así veis un poco como viene el packaging también, de estos cascos que por cierto me están costando la vida ahora, uff, packaging un poco difícil de abrir madre mía, he visto cosas muy variadas, pero desde luego esto vale, aquí tenemos vamos a abrirlo ya y vemos lo que trae, vale vamos a sacar todo de la caja caja vacía, vamos a dejar esto por aquí la cajita a un lado, vale un momento que se ha caído a una tarjeta que no sé exactamente qué es bueno ahí, una advertencia a la hora de cargar los cascos esto me imagino que será, sí, un manual vamos a ver qué trae, vale vamos a quitar esto, vale una bolsita normal no tiene nada más dentro la dejamos a un lado también y vamos ya, ahora sí, vale a ver qué trae vale, como vemos trae un jack porque también se puede utilizar por cable aunque yo seguramente lo acabo utilizando siempre vía bluetooth luego tenemos el cargador que es micro usb bueno, así ya tengo cable micro usb porque la verdad no tenía ninguno por aquí tenemos los cascos oye, el feeling no es malo el feeling está muy bien o sea, los cascos se sienten bastante bien ahora miraré a ver, a ver si tienen batería y los podemos probar vamos a dejarlos aquí aquí nos enseña un poquito de propaganda enseña cómo conectar todo lo vamos a dejar aquí y tenemos una telita que oye, esto sí que está muy bien para guardar los cascos y oye, por 25 euros que nos vengan bueno, obviamente, a ver el jack y el usb, obvio los cascos y como tal, la funda está muy bien además yo compré en oferta 20 euros y oye, el feeling es muy bueno así que vamos a probarlos a ver qué tal como veis, ya llevo los cascos puestos y he de decir que no vienen cargados de fábrica o sea, sí que es cierto que yo mira, me estoy dando cuenta ahora que me he puesto a hablar estoy hablando y prácticamente no escucho lo que estoy hablando así que he de decir que tiene muy buena cancelación de ruido no viene una cancelación de ruido del otro mundo pero es cierto que yo ahora estoy hablando y no escucho prácticamente lo que estoy diciendo y eso que estoy gritando bastante pero he de decir que como cascos me gustan bastante son muy cómodos van perfectos ya obviamente cuando los pruebe más os podré decir mejor opinión no los he probado todavía Bluetooth porque no vienen con batería los he estado probando con el cable y van muy bien vamos a quitarnoslos como veis son completamente ajustables yo los tengo en el tamaño máximo porque tengo una cabeza bastante grande pero bueno si lo queréis usar para niños por ejemplo lo podéis usar en formato pequeño bueno, como veis también se puede girar esto es súper cómodo de transportar así que veis, está muy guay bueno, así que chicos esto vendría siendo todo en este vídeo ya sabéis dejar un pedazo de like suscribiros al canal y sobre todo pasar por el enlace que tenéis aquí de Amazon en la descripción ya que ahí podéis comprarlo y estará al mejor precio posible así que ir a echar un vistazo y que más deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!